En Enciso, reserva de la biosfera, se encuentra el Barranco Perdido, el parque de paleoaventura en La Rioja. En el corazón de uno de los mejores yacimientos de restos de dinosaurios de toda Europa, el Barranco Perdido es un parque temático para todos los públicos, donde se puede disfrutar de actividades para toda la familia. Estamos ahora en lo que es la playa Cretácica, que es lo que hemos implementado en la época de verano, las piscinas que se pueden ver a nuestra espalda, con la colina de los saurios, que es donde juegan los más pequeños y de alguna manera es la zona de descanso y de esparcimiento una vez que ya hemos hecho todos los juegos, toda la aventura y todos los circuitos de paleontología. Otra gran área del parque es la Colina Encantada, que es donde está propiamente el parque de aventura, consta de unos 30 juegos de reto, puentes tibetanos, Himalayo, las tirolinas, además ese espacio se complementa con el tiro con arco y es una actividad que viene a durar aproximadamente como unos 90 minutos. La fase de multiaventura está formada por dos fases, una primera fase constituida por tres puentes que sería a nivel sencillo. A continuación llegaríamos a la tirolina pequeña, en donde los adultos y los niños tienen que escalar para subir a la torre, para poder lanzarse por la tirolina pequeña. Y a continuación haríamos la segunda fase de puentes, que son otros tres puentes de mayor complejidad. También tienen la opción de hacer la fase del extrem, que es para los más habilidosos. Esta fase sí que es mucho más compleja y está constituida por cuatro puentes más. También tienen la tirolina grande, para ella hay que cumplir determinados requisitos, como por ejemplo tener 12 años y pesar 50 kilos. Tenemos a todos los monitores además con muy buena puntería. Hacemos esta actividad, tiene una hora y cuarto por la mañana, otra hora y cuarto por la tarde. Tenemos además incluso arcos de madera, que ya son para más profesionales. Tenemos también arcos para nenes e incluso también tenemos arcos para diestros y zurdos. Es una actividad muy entretenida, que además a los clientes les encanta. Trabajando en altura es imprescindible tener en cuenta las normas de seguridad. Para ello es obligatorio a todas aquellas personas que quieran hacer el circuito de multiaventura que pasen por la zona de entrenamiento, en la cual les damos un briefing, que es la información inicial en donde prestamos especial atención a las normas de seguridad, en donde les explicamos el manejo del arnés, cómo tienen que anclarse, cómo tienen que asegurarse y sobre todo a la hora de subir a las plataformas tienen que subir una escalera. Para ello es obligatorio que todo el mundo utilice el anticaídas, en el cual se lo tienen que enganchar en el anillo ventral. El circuito de paleontología tiene replicados los yacimientos en la montaña, entonces vamos a ir con un monitor, vamos a jugar a ser paleontólogos, buscaremos las huellas, las siluetaremos, las registraremos en unos escáneres que no son unos escáneres digitales. Toda esa información de trabajo de campo se materializa luego en el laboratorio, propiamente dicho, donde hay unas mesas interactivas, se descarga toda la información y empieza como una gincana paleontológica. Es otro circuito que viene a durar como 90 minutos. En la parte superior se encuentra la zona del restaurante. Ofrecemos una carta variada con diferentes menús y se puede comer en el interior del parque. Todo eso complementado con las actividades de dinamización y teatralización. El Barranco Perdido es un público familiar, el que el target es mayoritario y de alguna manera es para lo que están diseñadas las actividades. Si bien se plantean para todas las edades, pero de 0 a 3 no tiene una actividad concreta, tiene un pequeño parquecito para ellos, pero la entrada es gratuita. Es a partir de los 4 años, como decía, en la Colina de los Saurios, la ludoteca paleontológica aúna actividades de paleontología y multiaventura. A partir del 1.20 ya puedes hacer el rocodromo, la tirolina y los puentes adaptados a tu altura. A partir del 1.45, acompañado de 1.50, puedes hacer el gran parque de aventura. Y el circuito de paleontología es pensado para todos los públicos. Lo que fue el confinamiento y la apertura de Semana Santa, lógicamente éramos todos riojanos los que estábamos en el CISO y de cara a la nueva apertura se está notando ya que volvemos a recuperar cifras de otras comunidades. Fundamentalmente País Vasco, Vizcaya y Navarra, Pamplona y La Ribera. Esos son los visitantes mayoritarios que junto con los riojanos suponen casi el 80%. Luego viene gente de Aragón, lógicamente de Cataluña, Madrid y Castilla. Estamos al 75% en lo que son los espacios abiertos y piscinas. Pero bueno, como veis, en principio se cumple con normativa y el público que somos capaces de absorber el espacio suficientemente amplio como para acoger hasta el máximo de personas que habitualmente no suelen visitar, que suelen ser cifras con un promedio en torno a los 250 visitantes y unos máximos entre 450 y 500, que son los días más top y aún así estaríamos en torno al 70% sin llegar al 75% del aforo que es lo que nos marca normativa. Hasta octubre pueden visitar el barranco perdido y ser paleontólogo por un día o probar su equilibrio en el circuito de multiaventura. Un plan diferente en un sitio único, en Ciso, un pequeño pueblo de La Rioja famoso por sus huellas de dinosaurios de más de 100 millones de años de antigüedad.